Hola, muy buenas a todos, soy Toque Jordi Yo os traigo el segundo episodio del RAD2GOLD M60 Y estamos otra vez con Ojeda Hello Con la voz de Pitufo Y bueno, todavía estoy configurando la clase Colega, ¿me puedo hacer una pregunta? Dime ¿Por qué empiezas a grabar ahora? Si te va a tardar una hora De igual, porque tengo que hablar sobre todo esto Las rachas y todo Me callo Bueno, como el primer episodio fue un poquito fail Ya que la lleva sin nada No mataré mucho los primeros episodios Y por eso llevo El paquete de ayuda, el Predator Y el H6 No, mira, voy a cambiar Predator, Helicóptero y H6 ¿Algo que decir? No Vale De secundaria me he puesto la Magnum Normal y corriente, porque no la tengo con cuchillo táctico Y a la M60 la llevo con retroceso Mira punto rojo Y nada más Y vamos a jugar en guerra terrestre Y bueno, parece que esto ya va a empezar Buah En Arcaden, tío No me jodas Venga ¿Qué dices? Ya ves Me cago en Dios Pero voy a silenciar a estos Porque Joder, tío Vaya cagada Bueno, este Arcaden Seatown Y bootleg Los tengo en pánico Espectacular Porque son mapas pequeños Con muchas calles Y yo con esta arma voy a flipar Pero bueno ¿O no? Eh Ah Ah Se va a caminar de acá solo ¿Qué pasa? Nada Pitufio orgasmo Ya ves Venga, a ver ¿Dónde vamos con esta arma? Se me han puesto los pezonacos A ver, a ver, a ver Callarse, coño Que voy con la PM9 PM9 Dios Pero Que me he sacado una partida de 39 a 5 Con esta mierda arma Dios Madre mía No se mueve nada Hola Qué chitada Oye, oye, oye No mueren Qué chitada Toma No, 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 no Vale Gracias, compañero Hola Espera Bueno La que me ha metido Bueno Bueno Esto con prestigitación Hostia ¿Y este pavo? No Tú haciendo quick No sirves, eh, colega Venga, tío ¿Pero qué me estás contando? Con la KSG Madre mía Uy, que me delato Espera, voy a sacar la MAC Toma T4 Para las penas Hostia T4 es para las penas Y me ha cuchillado, guarro ¿Está con tus muertos? Cuidado Cuidado Qué buena, Jordi Ya lo sé Es que no voy a venir Era broma Esto es la mierda Cuanto tiempo Me mates Me mates Puto troll Con la voz de pitufo Bueno Voy a intentar No meterme mucho Por en medio Porque Y tú Bueno, que me saco el Predator Ojo Charmer, por favor Que no se te oye Si no hablas más fuerte Ya, te troleo el programa No me jodas Y esa alfombra Madre mía Una del Predator En serio, tío Qué asco de la gente Me cago en puto madre Lo siento Es que tengo muchos tacos Pero soy así Hola Epa Vaya Madre mía Y el de la USA ¿Dónde sale? Cuéntate Es que la gente aquí Se multiplica Flipante Venga, te voy a poner mis chapas Que toda esta masacre aquí Ha sido toda mía Joder Pero es que De manera, tío Ala, ala, ala Masacre Hola Bueno, uno menos ¿Y el otro? ¿Dónde está el otro? Ahí A donde me he acostumbrado A la pantalla de video Madre mía, tío Pero sí, sí, sí Me matan de un tiro Toma Flipante Madre mía Que un jugador de competitivo Hola Madre mía Ya ves, tío Bueno, pues Yo creo que esto Se ha acabado Es el Segundo Robot 2 Gold Bueno Ya ves Un poquito Fail de episodio Pero bueno Esto ha sido todo Y bueno No sé si Es que estoy por grabar Otro episodio Pero habla más fuerte No te oye No, tío Espera ¿Ahora? No Joder Ya ves Bueno, pues nada Vamos a grabar otro episodio Ya que estamos Bien 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 A ver, espérate Te voy a intentar subir el volumen A ver, habla ¿Ahora? ¿Hola? No, se tiene que guardarte flojo Ah Y reinicia el programa Sí, reinicia el programa Porque yo te tengo a tope aquí Esta es mi voz normal ¡Hombre! Habló En la voz de Lías Y esta es la voz de Pito Ya Puto Pito ¡Hombre! Bueno, pues voy a aprovechar este momento Bueno, voy a salir y voy a volver a entrar Porque ya veo que esto no va a ir Bueno, os aprovecho para contar Más o menos de que va a ir el canal Que aquí si el amigo quiere decir algo Pero bueno Principalmente voy a subir Bueno, voy a subir este Rat to Gold Voy a subir bastante lives Y voy a intentar subir algún tutorial De cómo pillar respawns Cómo hacer quick Que si aquí el amigo nos ayuda Que es un bestia quick ¿Eh? El pitufo Ya veréis Y nada De esto va a ir el canal Y también quería contaros La que nos han hecho este fin de semana Porque Ya se debe estar cabreando Por favor Mira Venga, sí Vamos a contarlo Espera que... ¡Hola! Bueno, los... Espérate, espérate que vaya clan Bueno, lo voy a contar rápido Y es que este fin de semana Habíamos quedado con unos amigos Bueno, entre comillas Para hacer un reto, ¿no? Nos pasamos toda la semana haciendo el reto Planeando las tácticas Diciendo tú aquí, tú allá Este partido no lo podemos perder Tal y cual Llega el día del reto A las 5 nos dicen No queremos hacer el reto Mejor os registráis Y lo hacemos oficial Nos pasamos una hora Registrándonos todos Y van Y justamente cuando nos registramos Y hacemos el reto oficial Nos dicen No, ahora no nos salen los cojones Jugar con vosotros ¿Eh? Pero bueno Ah, sí, se me olvidaba En el canal tendréis todos los scrims 4 contra 4 Que hagamos todos los del clan Que lo sepáis también Que aparte de los gameplays De este Road to Gold Y... ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Que van todos juntos, colega! Espérate que ahora me pitas tú Ya, son todos un clan Espérate que te bajo el volumen Porque ahora me estás petando la oreja Son unos guarros de mierda, tío ¡Hala, hala, hala! No saben jugar solo ¡Míralos, tío! Ya, ya, ya Ya te he quitado el volumen Bueno, no te... Bueno, pues con la M60 Si me los encuentro todos juntos Os van a reír Píllame, píllame, píllame ¡Joder, tío! Si es que son buenos, ¿eh? Ya ves Eh, tío, todo es de la manita Son un clan, tío ¡Míralos, míralos, míralos! ¡Hala, hala! ¡Aquí del mono! ¡Me cago en tus muertos! Y me saco... Y me saco un colateral ¿Un colateral? Sí Tal y como lo oyes ¿Con la M60? ¿Cómo quieres hacer un colateral con esa arma, colega? ¡Que sí, que sí! Ya lo verás en el vídeo subido Aquí mi amigo fumando opio ¡Joder! Para que no se lo crea tendréis... ¡Eh, muere, muere, muere! ¡Pero que no muere! ¡Pero mira eso! ¡Pero mira eso! ¡Pero mira eso! ¡Pero mira eso! ¡Y ahora va a ser respawn! ¡No mueren! ¡No mueren! Ya está, ya está ¡Ah, no! ¡Píllame! Ahí he pringado ¡Pero píllame! ¡No te vayas! Es que se va ¡No te vayas, pringao! ¡Contra esta gente es imposible! Ahí arriba había uno Dime, no me digas que no ¡Venga, tío! Me dirás que no te he dado ¿Cómo se va la P90? No, tío ¡Venga! ¡Pero! ¡Esqui! ¡Esqui! ¡Mírate esto! ¡Me mata sin quererlo! Es que como te... También me pillo... A ver, 60 Algo va Uf, porque no te he visto, tío Porque si no... ¡Uf! Es que no me dejan No me dejan ¡Madre mía! Esta gente Los viol ¡Flipante! ¡Claro! ¡Estamos perdiéndome! ¡Voy a proteger al bravo! ¡Uf! ¡Madre! ¡Botalo! 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 ¡Bien! 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 ¡Joder! ¡Chungo! ¡Gagón Chuck Norris! ¡Joder! ¡Es imposible tú! ¡Ya ves! A ver Esto es donde... Pero quítate, compañero ¡¿Qué estás?! ¡Joder! De empujar todo el puto rato Y me invita al Saxe ¿Quién es este? ¡Esta cuchilla! ¿Quién coño es el Saxe? El Saxe... No sé qué No sé ¡Joder! ¡Es que! ¡Oye! ¡Qué partida más buena, colega! Ya ves, tío O sea, las tres primeras van a ser... Bueno, las dos Porque esto lo voy a... Esto lo voy a contar ¡Digo para mí! Pero tío ¿Y estos que me invitan? ¿Quiénes son? No sé ¿Quién los conoce? ¡Hala! ¿Y este? ¿Será el clan que... Que tiene el cable? Ya, supongo que sí Ya, ya ¿Han visto que era demasiado bueno? Mi sonido ¡Eh! ¡Eh! Venga, tío Estos cojones Es que lo voy a tirar Con la ametralladora ¿Dónde estás? Es que voy a tirar El heli con la ametralladora Ya verás tú Como me toquen los... Bueno... ¡Bueno! ¿Puedes ir con el Sergi este? ¡Cómprate un amigo, colega! No, no, no ¿Y si me va el helicóptero? Claro, y me mata este Y yo por matar al helicóptero Es que... Ahí, perdemos bravo ¿Pero cómo? ¿Qué me estás...? No sé qué hacer, tío Pero, tío Esto es un puto clan entero A ver El Eli ¿Dónde estás? ¡Míralo! Es que le disparo y se va Parece un jugador más, tío Nos domina Bueno, pues la de antes Ya ni te digo Madre mía, tío Creo que en esta Nos vamos a cabrear un montón Ya ves, tío Bueno, ha subido el rango de arma Es que me cago en la hostia, tío Dios Es que en serio Me estoy cabreando, ¿eh? Vale, voy a comprobar que esto se esté grabando bien Sí Me estoy cabreando A ver, a ver, a ver Madre mía Es que Yo no puedo jugar así No, ni tú ni nadie Venga, los tengo detrás ahora No me jodas Ya verás tú Qué rápido se acaba esto Venga ¿Y tú qué haces ahí? Hombre A uno que la mato Al fin Es que como te pillo Quita Madre mía, cabrena Y es que con asesino Porque yo no lo veo con mis... Ah, ¿no? Ah, pero con esta misma situación Es imposible Pero, tío Que le reaparezco Y vuelve a volver a reaparecer Claro que sí Que vuelve a reaparecer aquí Pero, madre mía Tío ¿Qué me estás contando? Pero, ¿qué hacéis todos aquí, tío? Con Con una nevera Venga Venga Mira, qué falsedad De juego, tío ¿Ha petado la Claymore? Mira, es que A cinco metros de distancia ¿Eso qué es? Voy a poner el... Lo de haber activado yo Me voy a poner El arma La PP90 Vas a flipar ¿Para qué? Porque yo Con la ametrallada ligera Y con esto No puedo Pero, joder Que es un rato Gol ¿Y qué, tío? No puede ¿En eso se trata? Pero no Voy 9-22 Va a ser la... Va a ser la peor partida De toda mi vida Ya Eh Lo hacía mucho tiempo Que no he jugado así de mal, ¿eh? Pero mucho No, tío Yo, yo... Mira Me la pongo Es que, tío ¿Y estos paquetes? Que no, tío Venga Venga ¿Y estos paquetes? ¿Pero te has visto cómo voy yo? ¿Que me va a bajar la proporción A menos cinco? Joder ¡Hola! Venga A ver si puedo matar a uno al menos Bueno, venga Venga, venga Me petan Es que, es que Es que le di A ver, espérate Putos tibis de mierda Espérate Espérate tú Que van a flipar Que yo estoy rodeado A ver, tú mueres Ah, que hay otro Yo me cago en todo ya, ¿eh? Dos a 31 Madre Qué buena soy Lo que no me... Lo que me extraña... Esta partida es un festival No, tío Baja, es imposible Pero, tío Es que no se mueven los stuns este, tío Y con MK14 Pfff, qué asco Mira, es que el segundo y tercer episodio va a ser los más fail que se hayan visto nunca en YouTube Ya ves, tío Pero, es que nos tienen que ir a respawn, ¿eh? A pipeo No podemos salir Es que no podemos salir de aquí, tío Y lo mato a pipeo Es que me cago en Tán buenos que son Y mato... ¡Puera, no! Ahí tumba ahí Buah, aquí no duro ni un segundo, vamos 16 bajas, pero... ¿Esto qué es? ¡Puera, Jordi! ¡Puera! ¿Esto qué es? Un cachondeo... Uy, precial No, ya, yo digo aparte Joder Madre mía Qué triste No, pero si hemos perdido, nos da igual No, sí, ya Esta partida la tenemos perdida desde el 1-0 Madre mía, tío Claro Es que yo con gente Con micro diciendo Tú te pones esto Yo me pongo lo otro Ha sido muy fácil jugar Oh, sí, ya Hola, venga, vela Bueno, pues Esto ha sido todo Y nunca mejor dicho Porque... Madre mía Espera, yo... Yo tengo que ver los resultados De estos tíos Mmm... 9 de un solo clan Qué cracks Bueno, como no cabían todos Ha venido aquí el compañero Pero bueno Esto ha sido todo Ya nos veremos A ver si mejoramos Y ya sabéis Si queréis ayudar Like y favoritos Y hasta la próxima Adiós